Hola kiwis, gracias por estar aquí. Hoy voy a hacer algo muy especial y es que voy a ir al concierto de Cris Mone, JP y Fase y os voy a llevar conmigo. Yo pretendía salir como a las 10 para llegar a las 11, pero entre que no se me da bien madrugar para empezar y que ayer me acosté súper tarde no he podido. Así que al final son las 3 de la tarde y voy a salir ahora, pero bueno, no pasa nada. Y Zan y Sara están ya en la cola desde hace bastantes horas. Les voy a acompañar unas cuantas horas porque el concierto es a las 9 de la noche. Ya estoy en la puerta. Y ahora... Espera, que no estoy enfocando. Estas llevan aquí... no sé cuándo, ¿desde cuándo? Bueno. Y mira qué manta lleva, o sea, es fantástica. Y nada, ¿qué hora es? Las 4. Bueno, pues nos queda un rato aquí, ¿no? 4 horas. Mira, llevamos media hora con esta partida, ¿qué está pasando? Es un poquito larga. Algunos dicen que lo que tengo es un don, pero solo son rumores, rumores, solo son, sinfonis, solo son, son, solo los que son en el año de James Bond, los que siguen conmigo. Nunca se conforman con menos estilo, porque el buen flow es aquello de estilo. Pon, dímelo, pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Nos han prohibido ir de dos en dos al baño y hemos pasado igual. Y ha venido un señor y dice, venga, pasar ya, déjate, déjate el gilipollas por la sala. No puedo más, de verdad. Como el mes de la todo el camino descojoneando. Hemos entrado y ha sido como, ¿qué acabo de pasar? Súper a lista. Bueno, veo aquí mucha gente que estaba esperando que había antes una cola enorme, una fila ahí, desde prontito. Eso significa que tenéis muchas ganas de que tres grandes pisen hoy aquí en el escenario. Que ya sabéis que además han hecho canciones colaborando los tres juntos. Tienen muchísima ilusión. Bueno, ya sabéis que por un lado, Cris Monet tiene 110.000 suscriptorios. Más en YouTube. Más de 110.000. Que J.P es uno de los mejores youtubers y raperos de nuestro país. Que Fase también es otro de los grandes. Quizás vuelan, queman, hicimos casi todo mal y los recuerdos vuelven, duelen. Prefiero hacer el ridículo diciendo lo que siento siempre aunque me rechacen. Yo, antes muerto que arrepentido. El tiempo que se va no vuelve, no hay nada más sencillo. Sé que yo no te quiero perder, que yo necesito tu piel. No tengo salida si tú eres mi vida y contigo me quiero perder. Y yo necesito saber si tú eres lo que yo esperé. Pasó tanto tiempo que perdí la fe. Soy geniales. Muchas gracias. Yo la miraba, no podía parar. Su sonrisa me enganchaba y la buscaba más. Como si todos mis problemas se esfumasen y la vida se volviera de un color más agradable. Yo la miraba cuando no se daba cuenta porque me daba vergüenza que mis ojos se chivaran. Yo lo intentaba pero me faltaban fuerzas y mirarle a los ojos era lo que necesitaba. No te ilusiones, me gritaba por dentro. ¿Cómo va a querer algo con alguien como tú? No puedes controlar tus propios sentimientos. Será mejor mirar para otro lado e inténtalo. Y la miraba de reojo como si fuera peligroso. Y ya no está, ya no está. Y la miraba por necesidad porque lo sentía de verdad. Pero ya no está, ya no está. Cuando no está, si te recuerdo, me queda tanto por decir que ya no sé lo que inventarme. Cualquier excusa es buena para abrazarte. Persígueme, confíame en tus sueños. Cógeme la mano y convirtámoslos en nuestros. Tengo ganas de ti, me pongo nervioso si me miras. Pero así me gusta y quiero que sigas. Y es que me sobra con sacarte una sonrisa. Por si te digo la verdad, no tengo prisa. Voy por esta vida con un único objetivo. Que aunque no lo consiga luchar, me hace sentir vivo. Da muy motivo, solo dame una señal. Dime que me quieres de forma subliminal. Que yo te espero aunque hagan falta dos mil años. Yo no pierdo la esperanza, aunque la espera me haga daño. No hay dos ni tres, los miedos vuelan. Malos ratos tuvimos, pero solo los buenos cuentan. Siempre tan auténtico, siempre tan sincera. He tropezado tanto que me hice amigo de las piedras. Y te dedico tanto y es que será por siempre. Y en las vidas de un gato viviría con tanta suerte. He dado gracias por tenerte y por quererme. Y por dejar que yo te quisiese también. Me enamoré de ti a pasitos suecos. Me enamoré de ti poco a poco y de mucho, mucho. Me enamoré de ti constantemente. Me enamoré en tu ausencia, pero siempre presente. Me enamoré de ti a pasitos cortos. Me enamoré de ti poco a poco y de mucho, mucho. Me enamoré de ti constantemente. Me enamoré en tu ausencia, pero siempre presente. Mereció la pena estar allí. Cada paso que damos importa. Mereció la pena para mí. Lo precierto ha llegado la hora. Mereció la pena para mí. Cada paso que damos importa. Mereció la pena para mí. El caso es que ahora somos dos extraños en el mar del desencambio. Y nos falta saber hacer cómo lo resolvemos. Cómo haremos un dominio con todo lo que sabemos. No me guardes en cajones lo que siempre deciden Dios. Y me debes la contraria. Esto es mi oposición, el que me da conflictivo. Las cosas de querer. Eres tú quien me recuerda. Y que eres tú quien me enamora. Tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritar de lo que siento. Te quiero que te quiero con tu suerte, con tu vida, con pasada, con pasada, con pasada, con esa enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. ¡Un aplauso para Cristian Villanueva! Oye, un fuerte aplauso para Cris Moné, porque está muy nerviosa. Lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Fuerza el aplauso, por favor. Que ahora, cuando pase quiera, empezamos nuestra canción, Cris. ¡Guapo! ¡Guapo! Siento que bailo por primera vez, eres el arte que dulce a la piel, de mi mente viajera que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez. Siento que bailo por primera vez, solo quiero inventarlo, solo quiero tu canción. Siento que bailo por primera vez, eres el arte que dulce a la piel, de mi mente viajera que sigue tus pies. Y es el arte queoya que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez, junto a ti. ¿Quién te ha querido como yo? ¿Quién te dio su corazón? ¿Se la cambió? ¿Y quién más da si lo que canto ya da igual? Si no escuchas ni me miras ¿Y si no es casualidad? ¿Y qué verdad que ya no entiendes mi necesidad de más? ¿Y qué verdad que ya no estás? Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Como agujar un pajar Te busqué sin pesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que lo muevan Y las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si no que te duelen no te harán feliz Duele más tenerte que dejar de ir Te pido un asiento antes que no sentí No compensas siempre quedar sin vivir De nada más pero imagina de mí Te dijeron me aporto deza por ti Ojalá pudieras verte desde aquí Desde mis ojos Que quiero recordar Que tú por ti lo quiero todo Sueño con que todo es una prueba Y que después de todo Queda el mundo entero para darte a ti Yo solo quiero mirar tus ojos Y saber que todo marcha Saber que tú eres para mí Dime que tú sí que te quedas Necesito que me quieras Como se quiera y ya no está Nunca me canso Siempre quiero más Contigo Quedaste en mi corazón Con una mirada Me cortitaste Este latino se me paró Y aunque en mi boca no le dijo nada Todo mi cuerpo lo confirmó Con una mirada Te quedaste Quedaste en mi corazón Si yo estoy loca, loca Loca, loca Coge mi mano en esta historia tan bonita Loca, loca Loca, loca Ven, ven, ven Que seamos dos y madre Distintos pero iguales Sintiendo la reacción Se abre el telón Aparece el payaso Con su cara blanca y su nariz roja Se queda inmueble Se queda inmueble Único espera Expectante Impaciente Ni una moda Ni una moda Con su sonrisa pintada Con su boca sella El payaso se revela Al humor y a la comedia Se huele la tragedia El payaso por fin El payaso por fin se muestra Cortadas Mueblas maquilladas Mueblas maquilladas Salas de escenario Con sonrisas en sus caras Deberen esconder aquello que manifieste el alma Haz que vuelvan a reír Mientras que las de bruces Canta con sus dulces Libra y es de su color Venga, guardalos en tu interior Que se lo amargo se reenferme en tus pupilas Riegue junto a ellos tus propietos y caídas Haz que tus desgracias sean sus alegrías Al igual cuantas veces mueras Lo importante es que sonrías Sonríe, sonríe Payaso, tú sonríe Aguanta la sonrisa hasta que la función termine Y cuando veas que otros se enamoran Solo recuerda a los payasos nunca lloran Sonríe, sonríe Payaso, tú sonríe Aguanta la sonrisa hasta que la función termine Y cuando veas que otros se enamoran Solo recuerda a los payasos nunca lloran El espelot sentado en mi chiste Chiste Te espero sentado en mi cheste ¿Quieres joderme a mi? No, solo quieres cumplir Yo no te menciono pa' que te sientas todo dupli No soy MVP, pero tampoco soy Ruki Me suda la fama, busco un hijo como Suki Es fuerte, constante y dedicación Patimos preparados para que suba el telón Esto viene de la sierra, pero llega el mundo enero Por ti, por mis hermanos, y por ti primero Somos inmaduras, inmaduras, seguiremos Seguimos creciendo, pero aún tenemos sueños Se nos pasa el amor, pero mientras tenga voz Seguire pensando que si queremos podemos Somos inmaduras, inmaduras, seguiremos Seguimos creciendo, pero aún tenemos sueños Se nos pasa el amor, pero mientras tenga voz Seguire pensando que si queremos podemos Nadar con la corriente, visto fuerte Es entretenerme, pero nunca detenerme Porque seguiré luchando hasta el día de mi muerte Dije que tengo que conformarme, pero eso no va conmigo Digo, a lo que dice yo la publica en vinilo No muero por el oro, quiero el múltiple camino Que me tenga la fama, no por sentirme vivo No soy ateo, creo en mí y en mis opciones Solo una vida y no la viviré con miedo Nadie va a pararme y encontrar aquello que quiero Si aspiro a frutones porque ya me pasa el cielo Este mundo, si hoy me quedo pequeño No me quiero despertar y verme igual que ayer Sé que lo voy a lograr ¿Qué más te hará traer? Ya no les voy a escuchar, me quieren defender Sé que la luna traerá un nuevo amanecer Voy a pensar que es lo mejor Voy a lograr mañana y hoy Voy a llegar al corazón De toda la gente que hay en el sol Voy a pensar que es lo mejor Voy a lograr mañana y hoy Voy a llegar al corazón De toda la gente que hay en el sol Recuerda, si el calor de mi interior hoy se congela Pregunta por mi mañana, caeré como un muerdo Quise el papel de prota y fui del cupi No bromeo, no bromeo Aunque si la carica lo enredeo Bueno, cuando me mojo, viajito como un perro Mejor no me descuerda, si ves que no ando cuero Si tú eres quien recuerda, yo me espumo en el recuerdo Moriré tantas veces como haga falta Una botella en el mar por cada carta Que pide auxilio, olvidado en el exilio Siempre hay un lobo detrás de cada auxilio Moriré tantas veces como haga falta Una botella en el mar por cada carta Que pide auxilio, olvidado en el exilio Siempre hay un lobo detrás de cada auxilio Pocas amigas que lo eran de verdad Ella buscaba cantidad, ella buscaba caridad Confianza, amistad y... Realidad Lo que más valoraba era la sinceridad Y una de particular era su mejor amiga Hoy así la quería, por ella había dado la vida Pero algo pasó, aunque ya no se enteró De un día para otro al parecer todo cambió Eres muy especial, dijo antes de partir Eres muy especial, sé que vas a ser feliz Encontrarás a alguien que me caja junto a ti Eres muy especial, pero no eres para mí Yo no quiero ser especial Si en ti todo me da igual Si te quedas a mi lado Yo prometo ser normal Yo no quiero ser especial Si en ti todo me da igual Si te quedas a mi lado Yo prometo ser normal Tú tan de funky Yo tan de tango Tú tan de grises Yo tan de negro o blanco Somos como somos Y te primos diferentes Pero sé que te quiero Y que tú también me quieres Tortugía en su caparazón Nunca quiso llevar la razón Y solo seguirá su corazón Y a la alba al ron Y a la alba al ron Tortugía en su caparazón Nunca quiso llevar la razón Y solo seguirá su corazón Y a la alba al ron Y a la alba al ron Soñamos eternos Como críos que fuimos Mas no puedo arrepentirme De todo lo que vivimos Hemos aprendido Tantas cosas de la mano Con ventas distancias Pero no hemos superado Sigue creciendo y hace fuerte Sé que duende Pero podrás hacer frente A todo aquello Que se ponga por delante Tú sé constante Lo escuches a la gente Y deje con mi entidad Que no podrás lograr Llegar a aquel lugar Con el que soñaste siempre Tú ser valiente Sigue mirando al frente Y mirarte a la cara Que ha vencido indiferente Con todo lo que fui Tejo, tejo, tejo Voy a hacer Y gracias a ti Gracias por seguir Tejo, tejo, tejo Con todo lo que vi Tejo, tejo, tejo Con todo lo que fui Tejo, tejo, tejo ordinance Y gracias a ti Tejo, tejo, tejo Gracias por seguir Sstreíes y me viento Apura mi lamento Que la tienda de mi piel Me guie como apelento Déjame que soy yo, que siempre voy despierto Que por fin lo conseguí, que lo seguí a mi concierto Dime que es cierto, que se flota de mi cuerpo Que tú también escuchas este piano lento Que no soy yo, que siempre fueron los demás Que me miras y me ves y lo demás ya quedó atrás Quédeme consciente de que te he necesitado Dime que volé en lo más alto que hayas visto Que era mi destino, que estaba predestinado Que te miras por ahí cuando todo haya acabado Y a mí deja que pique tu corazón De esos que me quiero, de ese tipo y de razón Deja que mi tentación te pique desprevenido Deja que me pate, pero quiero dar sentido Solo necesito saber que Si eres muerto todo saldrá bien Cuántos besos dejaron de existir Por la falta de valor que no sucede reunir Me hago la mayor o así me hacen sentir Nunca debí callar aquello que quise decir Ahora no entiendo todo, no entiendo que perder Por miedo a caer, por miedo a perder Quiero volver a ser el niño de pelo rizado Me partirás y me caeré mientras tú me miras Que debería cobrarnos regalar cada canción Que subir videos a internet es una profesión Que entender mi corazón, que regale lo que hago Que un día sea actor, otro poeta y otro mago Que aprenda con tutoriales y no en una clase Que no deje de soñar, pase lo que pase Es que ellos no saben que puedo volar Hablar conmigo mismo porque me puedo clonar Que sin instrumentos también puedo hacer canciones Desde mi muerte recuerdo entre balcones Tengo muchas cosas que hacer antes de morir Y que voy a grabar como las voy a cumplir Y lo voy a subir para que puedas ver Que si yo puedo tú puedes ser lo que quieras ser Que cada bache solo es un reto nuevo Que en nuestra mente no existe No puedo recorrer el mundo entero contigo por compañero Porque cada cosa que hago lo grabo y te lo encuentro Tu pulgar arriba hoy me alegro del día Y tu comentario me ha sacado una sonrisa Porque cada suscriptor es un nuevo amigo Y cada reproducción un sueño cumplido Porque mi única meta fue llegar hasta ti Porque hablaría solo si no estuvieses ahí Así que el utilófilo esto va por ti Desde bolas hasta el ser feliz Muchas gracias Y soltame Y la lección es tan perdida Por mucho que lo quieras no va a durar toda la vida A veces se me olvida que el tiempo pasa deprisa Que siempre dejo deuda a la mitad de mi sonrisa Deje de echar de menos pa' cumplir sueños Deje de verte en ellos, ahora voy primero Hay pasados que no deben olvidarse Saber de dónde vienen las metas que te embarcaste Y yo, que sigo siendo el mismo tonto Que queda todo y lo doy todo demasiado pronto Vida solo hay una y yo no quise entenderla Y su mayor apena Lo voy a demostrar Saber dónde quiero estar No queda tiempo para pensar Sé que no soy solo una mitad Y no pienses detenerme De miedo, de miedo, de miedo, de miedo Soy de nadie Que no soy segundas partes Que soy solo un desastre Que no, de miedo, de miedo, de miedo No se agredaste Aprendí a quererte sin quererte Aprendí a quererme y ahora todo es diferente Aprendí a errores porque así es como se aprende Y no he dejado de aprender desde aquel diciembre ¿Qué le voy a hacer si la vida otra vez me vuelve a poner el mismo muro, la misma pared? La misma lección que nunca he llegué a aprender Y no quise caer ¿Por qué caer? Y así que sigue, así que sigue, así es como viene hasta aquí Todo el amor que pueda reunir hoy Será conmigo y solo lo que sobre Si es que sobra lo compartiré Y es que no hay nada más en tu vista que querer sin quererte Lo voy a demostrar ¿Cómo es? Sabiendo dónde quiero estar No queda tiempo para pensar Sé que no soy solo una mitad No quieres detenerme De miedo, de miedo, de miedo Que no Que no, que no, que no Que soy de nadie Que no soy segundas partes Que soy solo un desastre Que no, que no, que no Y ya quedaste Yeah No, no somos segundas partes, no Aquí nadie es de nadie Fase, Cris Moré Y J.P. Yeah Os queremos Volveremos Ya ha sido el primero de la gira Era para calentar los motores Así que Habéis visto como el calentamiento Lo veremos para hacer ya Bueno, bueno ¿Os parece bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!